Levanta los ojos y mira en la noche clara el cielo limpio Medita en silencio que te dice la inmensidad del universo De veras no somos nada insignificantes, invisibles para muchos Y así nos creemos capaces de todo, dueños de la vida Tanta vanidad nos va a llevar muy pronto al final Hace bien de vez en cuando Mirar en la noche clara el cielo las estrellas La inmensidad de todo Ser mejores cada vez recordando siempre lo que somos Falibles, sobornables, ignorantes del futuro Débiles pero al fin capaces de desandar De escuchar, de entender, de perdonar Y sigue el mundo rodando y avanzando por su senda inmortal Cuántos se han ido y cuántos que no recordamos No sabemos nada Llegaron y así pasaron Mira hacia el cielo y verás Que en cada estrella Una persona que existió Estará Mirando Si podemos hacer el milagro El milagro de vivir Ser mejores cada vez recordando siempre lo que somos Falibles, sobornables, ignorantes del futuro Débiles pero al fin capaces de desandar De escuchar, de entender, de perdonar ¡Gracias! 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 Gracias.